¿Alguna vez te ha pasado que cuando con mucha ilusión recibes una fragancia de Alexandria, al momento de probarla, no dura tanto como dicen que duran? Bueno, pues en este video vamos a resolver esta gran duda. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Israel Moreno, fanático de las fragancias. Y bueno, hoy quise hablar de un tema especial acerca de la maduración o el añejamiento de las fragancias de Alexandria, ya que es una duda muy recurrente. Entonces, bueno, pues ya nos dimos a la tarea de investigar y pues ayudarles con esta duda. Y mira, lo primero que tengo que decir es que las fragancias de Alexandria son fragancias que utilizan elementos naturales, son esencias naturales combinadas con algo de alcohol y necesitan reposar, necesitan madurar para que puedan brillar con todo su esplendor. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en enero de este año, compré Sion, inspirada en Elysium de Roger Dub. Cuando yo compré Sion, fue en una situación muy particular. El lanzamiento fue a finales del 2018, se acabó de inmediato, fue la verdad todo un éxito de ventas. Entonces, en enero, cuando volvió a estar disponible, la fragancia era prácticamente nueva, la acababan de hacer. Y como las fragancias de Alexandria son fragancias artesanales, pues cuando se terminan totalmente, pues la tienen que volver a hacer, obviamente. Entonces, yo la recibí prácticamente nueva, recién hechecita. Pero al utilizarla, me di cuenta que me duraba dos o tres horas. Sin embargo, bueno, yo ya conozco la casa de Alexandria desde hace un rato, ya sabía que tenía que esperar y la guardé. Eso fue en enero del 2019. Estamos en junio. En mayo, hace como 15 días, me acordé que la tenía ahí. Dije, bueno, la voy a sacar, creo que ya es tiempo, es verano, aparte está rica. Me la probé y ¡pum! En ocho o nueve horas. Y dije, oh sí, como debe de ser. Entonces, yo te invito a que, pues si te ha sucedido esto con la casa de Alexandria, pues tengas paciencia, la guardes y la utilices después de unas cuatro o mínimo cuatro semanas, ya que Hany Jaffé es el director y dueño de esta empresa, es lo que recomienda, por lo menos cuatro semanas. Pero aquí yo te voy a dar otro tip. Si la fragancia que tú compras es nueva, estuvo recientemente agotada y la acabas de adquirir, porque la estabas esperando, pues con mucha más razón le tienes que dar ese tiempo. Si tú compras una fragancia que quizá en ese momento no es tan popular, entonces probablemente en los almacenes de Alexandria, pues ya estuvo guardada un rato. Y cuando la recibes, pues nada más dejarla reposar para que todo ese ajetreo del viaje desde Estados Unidos, pues darle su tiempo a que todos los ingredientes se asienten y tomen su lugar. Porque también me ha tocado recibir a Alexandria como No Apologies, que pues ya venían bien añejaditas, ya no me las dejé reposar tantito y ¡pum! A todo lo que da. Entonces sí depende mucho de en qué momento compres tu fragancia. Ya lo dije, si es una fragancia muy popular y que apenas la pudiste cazar, porque ya estaba agotada, pues sí le vas a tener que dar su tiempo. Me ha tocado ver gente, y eso sucedió en enero precisamente, que pidieron Sion, igual que yo, y a la semana ya la estaban vendiendo. Entonces, obviamente a lo mejor no comentaron el por qué, porque era una fragancia muy esperada, pero yo presiento que es por eso, porque la recibieron y vieron que no duraba, ¿no? Entonces, sí es importante que sepas esta información, que tengas paciencia, y vas a ver que esas fragancias no te van a defraudar. Pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca del añejamiento de Alexandria. Coméntame, ¿tú qué tienes, Alexandria? ¿Cuál es la experiencia? A lo mejor te estoy engañando, ¿no? Pues coméntame si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo. Te invito a que dejes aquí tu experiencia. Y si aún tienes la duda de si vale o no vale la pena comprar Alexandria, aquí te dejo este video donde puedes checar si sí o si no. Este video no está patrocinado por Alexandria, lo hice por el gusto de hacerlo. Que tengas un excelente día y músico.